Seguramente en la medida en que nos vayamos acercando al juego del día de mañana, 3 y 30 de la tarde, esto va a subir, mejor dicho, hasta reventar el termómetro aquí en la ciudad de Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico. Hace 20 años, Colombia realizó una de las gestas más importantes de nuestro fútbol. Goleó a la Argentina 5 a 0 en el Monumental de River. Aquí les hemos preparado esta nota, donde recordamos ese momento memorable de nuestro país y del balompié nacional. Muchos dicen que lo que pasó un día como hoy hace 20 años, cuando 11 criollos destrozaron la ilusión de la superpoderosa Argentina, terminó siendo la cruz más grande del fútbol colombiano. Pero si uno no celebra sus logros, entonces ¿quién lo hará? En el fútbol actual se alaba una máquina azulgrana, un alemán que descresta o la exquisitez española, guardando proporciones. Lo que pasó el 5 de septiembre de 1993, representó todo eso. Colombia 5, Argentina 0, nunca nunca se había escrito a ser hombre de Colombia, tan alto como estar de aquí. Un fútbol exceso dominado por un maestro de ceremonias iluminado, un coprotagonista que corría buscando la gloria, un mago rebelde, el dueño del broche de oro, y otros 7 afortunados actores de lujo que fueron parte de la obra más delicada, elegante y fina del fútbol colombiano en una eliminatoria. Pienso que fue un momento muy lindo para la selección, para el país, no hay que verlo como que nos haya afectado, creo que fue un momento que se disfrutó, una gran selección que colocó a soñar a un país. Como hace 20 años, resuenan hoy los 5 gritos eufóricos, las 5 veces que levantamos los brazos, la gloria que alcanzaron a tocar nuestros ilustres embajadores cuando sonó el pitazo final.